Bien amigos, pues esta es mi primera compra en Amazon, la verdad nunca había comprado, llegó muy rápido, en menos de 7 días, eso habla muy bien. Aproximadamente llegaba el sábado y estamos a jueves, el 1 de abril de 2021, vamos a ver, la verdad sí, estoy emocionado porque es mi primera compra, pero ya a lo que vamos, ¿no? Vamos a ver cómo llega. Realmente una observación, no me mandaron la caja de Amazon, ¿eh? Es mi primera compra en Amazon, pero pues la cajita no, nada, ¿no? Caja de regalos, bueno, es más caja que producto, bueno, se la tiramos. Es una bocina, es una egua, realmente me costó 300 y algo, o sea, no llegó a 400 pesos, pero dicen que es una bocina muy, muy buena. Un niño de regalo, bueno, es mi cumpleaños, es un regalo de mí para mí. Oye, la verdad sí pesa, ¿eh? Pesa socinito. Bueno, pues decía que traía una estucha, pero es que trae, trae un, cabe ir a la bocina, pues vamos a ver. Trae una argolla, no sé para qué. Yo creo que es para colgar la... Ah, sí, mira, acá. Ah, yo traía sin tu pantalón. Ándale. Su cable. Está padre, ¿no? Funcional. Esto que nada más lo leemos cuando después no lo podemos. Una esponjita. A la mano. Oye, la verdad sí pesa, mira. Pon tu mano. Sí está pesado. Está bien pesado. Bueno, vamos a... Bueno, como estamos grabando con mi celular, lo vamos a conectar al otro celular, pero vamos a escuchar. Nada más tiene un botón, así que... Espero que se sea. A ver, ya. Está bien pesado, de quedar como unos... Pesa más que un celular, ¿eh? Tienen que aparecer dispositivos disponibles. No, hasta arriba. Hasta abajo. Acá está, bueno. Bueno, así aparece Ewa Audio. Ahí está, bueno. O sea, claro, con mi celular lo van a poner de ahí, nada, para que escuchemos. Acá no tiene volumen, así que... Supongo que todo el audio y el volumen es ahí. ¿Me suele? Es el máximo. Me da algo para otra canción. Oye, está bien pesadilla, ¿no? Me asciende tu mano ya. Está pesadilla. A ver, por no traer una cama, es puncho. Lamentablemente no podemos poner música conocida porque es el marca copyright. Por eso estamos buscando las vacías. Pero está muy padre, ¿no? Realmente para 300 pesos. Precio, calidad. Calidad, precio, pues... Bueno, es así un volumen tan extremadamente alto, pero... Pues... Lo vas a probar con otros dispositivos y... Ya estaré subiendo videos. A lo mejor es el... A lo mejor es el celular o algo así. A lo mejor no está cargada, ¿no? Tiene mucho... Sí, también tiene mucho cargar. Creo que sí, ¿qué? Porque si la pones acá... Como que suena más, ¿no? O no estará cargada. Porque hay unas bocinas que cuando tienen poca carga... No se dan tanto. Vamos a apagar tantito la... Bueno, realmente haremos otro video. Pero a mí sí me gustó, digo, por 300 pesos... Una bocina portátil que pesa un montón. Realmente... Si no te sirve para música, mira... Para ejercicios. Pero realmente es todo lo que trae. Y pues bien, esa es mi primera compra. Esperemos... Mi primera compra que es Shine. ¿Cómo se dice eso? Shine. De Shine, que también viene en camino ya. Pues sí. Por lo menos no me siento estafado. 300 pesos. Más envío, 400. Sí, para más unboxing... Que no digo nada, pero... Pues la venta no sé nada, ¿no? Nos vemos.